Ahora sí, señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Rafa Muñiz y a la señorita Lola y la Torre. ¡Hola, Lola! ¡Hola, Lola! Me encanta que estés acá. Estoy muy contenta, estoy muy contenta, la verdad, muy emocionada, muy, muy feliz. ¿Cuánto hacías que no hacías el bailando? Y en 2019 creo que fue. La vuelta en que lo hicimos con público, después ya vino la pandemia, hasta ahí estuviste. Sí, y ahora estoy re contenta, estoy muy feliz. Muy bien, ¿y con el mismo novio haciendo un canal de YouTube ahora? Sí, justo mis amigas están ahí grabando. Ah, esto va para el canal de YouTube, mañana vamos a salir de YouTube, perfecto. Me tiene que pedir una autorización, porque a mí no me gusta que emitan mi imagen sin autorización de ningún canal. Marcelo, por favor. Porque soy exclusivo del Grupo América. No, ¿en serio? Ah, mirá, no sabía eso. No sabíamos. Solo Perú puede. Bueno, bajamos acá, es verdad, trabajamos acá juntos. Una noche en el bailando se va a llamar este. Perfecto. ¿Y cuánto hace que están de novio ya? Porque siempre el mismo ese, pero si llegan bien. No, 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 no es el mismo de siempre, un año. Es el que habéis visto la última vez que te vi, acá, sí. Un añito, un añito. ¿Pareces más? ¿Más? Es que estamos como saliendo de hace bastante, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y finalmente concretamos, así que estamos muy felices. ¿Está aprobado este chico por papá y por mamá? Sí, igual lo apruebo yo al chico. Claro. Perdón, perdón, pero debía decir una cosa, chupa un huevo lo que diga mamá y lo que diga papá. Total, yo soy independiente, sola, ellos... No, no, pero como tienen carácter, tu vieja es de carácter, tu viejo por más que se haga el modosito, el tranquilo, también tiene su carácter. ¿Viste que papá hincha las bolas, que Lola no llega, que no baila hoy? A mí no me importó, yo estoy contenta igual. Ah, no, no era un tema tuyo. Es pesado, es pesado. Es pesado. Es pesado, papá. Si llegás tarde a la noche también te... Celoso, celoso. ¿El oso de tu novio es celoso? Y un poquito, no estás nunca en casa, yo duermo mucho en lo de mi novio, estamos mucho juntos, entonces... ¿A usted le molesta que duerma en lo del novio? Ay, dale, Diego. ¿Cómo? No, no la veo nunca. Sí, de ese encuentro podría parar en casa. ¿Pero qué edad tenés vos, perdón? 22. 22 años, boludo, dejala vivir, dejala que te dale alas. No la veo nunca y anda a buscarla a la casa. Sí, la voy a ir a buscar, un día te voy a ir a buscar. Vive en otro... Me imagino que no vive con ustedes. ¿Quién? ¿Vive con ustedes? Vive con nosotros, ¿no? Una vez a la semana si viene. Si viene. Y yo te digo que te hace un favor, porque es verdad, es bastante que va una vez por semana, ¿para qué va a estar ahí? No, tiene que venir a casa. Si hace un momento que los pibes no quieren comer más, es la so tuyo, ya les parece un emboletodo, ¿sabéis lo de eso? No, 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 tiene que venir a casa. Por lo menos tres, cuatro noches a la semana tiene que dormir en casa. Perdón, ¿para Sani también es así? Que se divierta, que la pase bien, es un pesado. Es un pesado. No, no sabe qué hacer. O sea, ahora lo único grave es que como ninguno de los dos viene nunca, me lo estoy fumando yo, ¿me entiendes? Claro, ¿se están quedando solos? Estamos solos. Ahora, es como una pandemia que te quedaste ahí con el dorima y decís, wow, ¿cómo seguimos acá? No, yo ya no sé qué hacer cuando lo veo, me escondo. Me pone el perro en el medio de la cama. Ah, el perro va en el medio de la cama. Treinta años. Claro, es verdad.